Hoy estamos en el corazón de una de las ciudades con mayor encanto del sur de Delaware, Georgetown. Y estamos en la columna vertebral de Georgetown, Market Street. Estamos en Navidad, así que ¿se vienen conmigo a hacer un poco de shopping? Estamos en el 128 East de Market Street, donde encontramos a Susan's Boutique. Una boutique con unos escaparates magníficos, a la altura de cualquier gran ciudad. ¿Y qué vamos a encontrar en Susan's Boutique? Pues vamos a encontrar vestidos, paraceremonia, eventos, trajes de caballero. Pero vamos a conocer y vamos a ver un poco más. Vamos a ver quién hay aquí dentro para recibirnos. Adelante. Buenos días, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bienvenidos a Susan's Boutique. Muchísimas gracias. Oye, Michelle, nueva ubicación. Sí, correcto. Hemos estado aquí abiertos por un mes completo, entonces le queremos darle un look a todo lo que es la tienda. Los escaparates son impresionantes. Tenéis ahora mismo vestido de quinceañera, vestido de novia, vestidos de niña. Venga, ¿nos enseñas un poco la tienda? Correcto, sí. Mira, acá lo que tenemos es vestidos de novia en color blanco. Tenemos lo que es el ball gown, otro ball gown de satín, algo que es más para un modern day bride, que algo con, algo non-traditional. Esto es algo bien pegado, pero con tremendas cosas. Y por este lado veo que tenéis color champagne. Color champagne para todas las muchachas que no quieren usar color blanco, tenemos también available este color. Que son unas preciosidades, veo por aquí estos son unos encajes que son una maravilla. Continuamos a ver qué hay por aquí. Y acá tenemos lo que es para las novias que quieren casarse, algo más sencillito, algo por el civil. Tenemos este lado, acá tenemos el lado de algo más extravagante, con muchas colas bien largas, con mangas, extraples, pero con mucho detalle, igual este de sirena y este con un encaje muy, muy moderno. Y por aquí veo que empieza el color por todas partes. Correcto. Acá es para la sección de las quinceañeras, acá tenemos los colores muy bonitos. Tenemos un navy, un aqua, un sky blue, que son muy, muy bonitos. Y acá unos traídos de México, que son muy, muy bonitos, un color rojo y un color bright coral. Bueno, a la gente le tenemos que decir que estáis mostrando en cabecera estos vestidos, pero que cada uno de estos departamentos tiene una cantidad de vestidos. Sí, correcto. Tienen mucha selección, tienen más de 300 vestidos cada compañía para elegir y los colores que la persona desea. ¿Y si alguien elige un vestido, pero el vestido no le termina de quedar o necesita unos ajustes, unas alteraciones? De eso no se tienen que preocupar. Por aquí hacemos las alteraciones aquí en el house, lo que son de novia, quinceañera, damas, todo caballeros, los niños incluidos también. Pues seguimos viendo, por aquí veo más cosas. A ver. Sí, esto acá tenemos la sección de gala. Cualquier vestido que puedes ver que es bien bonito, bien único, son únicos. Y acá de esta sección tenemos lo que es para algo más sencillito, para un invitado o para damas, lo que guste la persona. Que pueden ir todos coordinados. Correcto. Aquí ayudamos a coordinar todo lo que son las damas o los chambelanes y todo eso se hace aquí también. Muy bien. Y ahora veo unas tallas más chiquititas. Sí. Acá tenemos la sección de los niños, que tienen su propia sección. Todos varían en color, estilo, sin manga, con manga, súper esponjados, ya solo depende del gusto de la persona. Y tú me comentabas que la especializada en los temas infantiles y los temas de caballeros es Anel. Sí, correcto. Invitamos a Anel a que se incorpore por aquí, mientras tú nos explicas estos últimos vestidos de adultos. Esto acá tenemos también una sección dedicada para las mamás, para alguien que quiere ser un poquito más cubierta, que no quiere enseñar mucho. Tenemos con mangas y estilos muy a la moda. Muchísimas gracias, Michelle. Anel, vamos contigo. La especialista, muchísimas gracias, la especialista en niños y caballeros. A ver, Anel, ¿qué estamos viendo por aquí? Aquí estamos viendo unos estilos que tenemos para las niñas chiquitas, dependiendo de tres años, de las quinceañeras chiquitas, también de las minis quinceañeras, y después para vestidos de cumpleaños y todo eso. ¿Tenemos algo para los caballeros? Igual. Acá están estos. Pero estos son de los hombres. También tengo de los chiquitos, solo que no los tengo aquí afuera. Pero aquí están unos estilos, como dice mi hermana, bien a la moda. Todo dependiendo del gusto de los caballeros. Pueden ir coordinados con las señoras, coordinados con las damas. Una con las esposas, las damas, todo, todo. Tú te ocupas de todo, les aconsejas. Sí, y también aquí les hacemos igual la bastilla, las alteraciones, cualquier cosa. Y si quieren los zapatos, también se les puede proporcionar los zapatos. Igual, las corbatas, camisas, chalecos, zapatos, lo que a uno guste. Fenomenal. ¿Y por aquí qué tenemos? Aquí tenemos unos vestidos de bautizos, blancos, de comunión. Unos, por ejemplo, ropones, que son un poco más tradicional. Igual con los chiquitos aquí tengo, para los niños. Unos de mariachi. Bueno, mira, podemos ver que efectivamente tiene hasta el sombrerito de mariachi, mira. Ahí está. A ver. Ahí todo loco. Ahí, bien re chulos, bien re chulos. Y los zapatitos también. Ah, qué bueno, porque también tenéis los zapatitos para los niños. Sí, igual. Y para las chiquitas. Ajá. Sí, fenomenal. Bueno, y seguimos por aquí. Y a ver con quién nos encontramos. Nada más y nada menos que con Susana Martínez, una veterana del negocio. Hola, Susana, y felicidades por la nueva ubicación de la tienda. Muchas gracias y bienvenidos sean aquí. Y gracias por haber tomado el tiempo ustedes por haber venido para enseñar nuestra nueva locación. Muchísimas gracias por invitarnos. La tienda es tan grande y tiene un surtido tan tremendamente impresionante que has necesitado dos ayudantes extras, además de las ya habituales que tenías. Nada menos que Michelle y Anel. Sí, son mis hijas, Michelle y Anel. Son mis ayudantes ahora también. Y pues gracias a Dios, aquí estamos. Bueno, que ellas han crecido viéndote trabajar en el negocio. ¿Por qué? ¿Cuánto llevas en esto? Pues en enero ya cumplimos 15 años en el mercado ya. Susana, que eres quinceañera. Pues para que veas cuando gustes. Bueno, he visto por aquí atrás que tienes una grandísima cantidad de vestidos en estocaje y me estabais comentando antes que con motivo de la inauguración de la nueva botiz, pues queréis hacer que sean unos vestidos muy bonitos, aún más asequibles para todo el mundo. O sea, que hay unos vestidos especiales para que se puedan comprar estas Navidades, regalar. Dime, háblame de esto. Bueno, tenemos de todo para todos los eventos, pero también estamos poniendo un especial para ahorita para las Navidades que queremos que este, pues para que la gente que tenga poco dinero en bolsa pueden venir y pueden aprovechar los especiales. Pero yo he estado viendo los vestidos y nadie diría que esos vestidos tienen el precio que tienen que venir aquí a preguntar. ¿Cuál es el precio? No se lo vamos a decir. Pero realmente, vamos, que es dinero del que usted lleva en el bolsillo cada día. No hace falta más. Son muy bonitos. Pues tratamos de tenerlo más mejor para que las personas también en este fin de año se quieran ver bien, la que quiera lucir muy bien. Con poco dinero no hay excusa. Pues es verdad que siempre presumes de que te ajustas a todos los presupuestos y que nadie, una vez que las personas salen de la tienda, nadie de fuera podría decir cuánto se gastaron, si poco o mucho, porque todos van bonitos y bonitas. Bueno, aquí va de acuerdo a la bolsa de cada quien. Realmente tenemos económicos, precios medios y hay de acuerdo, nos ajustamos al precio del cliente. Lo que la gente quiera gastar, solamente que no quieran comprar, entonces hay la excusa de que no encontré nada. Susana, y una pregunta, porque las personas que nos están viendo van a querer venir ya a la tienda. Dinos los horarios. De lunes a viernes habremos de 10 a 6 de la tarde. El sábado cerramos. El domingo de 10 a 5 de la tarde. Todos los días, excepto el sábado. Y la nueva ubicación, aunque ya la hemos dicho nosotros antes, ¿podría repetirla? Claro que sí, es la 128 East Market Street y sigue siendo aquí en Georgetown. Estamos al cruzar de la florería aquí en Georgetown, pasando el círculo. Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades y ya acaban de entrar clientes en la tienda, o sea que vamos a cortar la conexión para dejarles a Susana, Michelle y Anel que puedan atenderles como solamente ellas saben. Desde Susan Boutique, un saludo.